Caracol No me mando unas estrellas para que te metan un Lapo Ya esta Ya os voy a comprar hasta el final ninguno No, voy a esperar a París para comprarme, me voy a desgraciar en París. Es increíble. Me tiene un frío. Me voy a desgraciar. Choco, estoy de atrás, ¿qué tal tú? Yo tígame un sofá para saber que eres tú. Vida el monopolio, claro que sí. Tabe varios. O el agüita, pide. ¿Qué? ¿Quieres? Sí, tengo. Pero es de Filip, píjale. No, no, vamos a Filip, píjale. Esto es una mierda. Ya ves. Gracias, Pep. Por estarle llevando su agua. Claro, pero amigos, amigos por siempre. ¿Sabes? Los relampa amigos. Los amigos son amigos. Graba por las estrellas, Cristian, ¿cómo estás? Arriba el monopolio, siempre arriba. El monopolio siempre triunfa, amigos. ¿Cómo que se viaja con perfumes? El límite es de 100 mililitros. El límite es de 100 si lo llevas en tu equipaje de mano. El que va en la caja. Pero yo le doy uno a Choco, le doy uno a Blue, le doy uno a Flavia. Y entonces pasa nomás por todo. Tu tipo me está ahí contraverneando uno, normal. Vamos en mancha, así que no hay problema. Estoy atrás levantando la mano. ¿Cuántos seguidores tiene? Mil. Mil. Mil quinientos. Gente, si Tao llega a dos mil, va a sortear algo, dicen. En Instagram, a Mayito27. Si llega a dos mil, va a sortear algo. Ahí está Tao, ya es parte del monopolio. ¿Sí o no Tao? Ya ves. Parte, parte. Tao ya es monopolio, fe. Y ya es monopolio, fe. ¿Qué pasó para el lado? Molopolio, fe. Es el lado correcto. ¿Vas a sortear algo diferente? Tao dice si es verdad. Es con el monopolio, está escondido. ¿Sí? Se hicieron a Marcia. Ah, para eso acuchillado en la reniega. O no me van a estar matando en la reniega. Después no me dejan entrar a ver. A Mayito27, gente. A Mayito27. Síganlo. Y sigue. Vamos a marcar. ¿Quiénes están impestados? Bueno, estamos dispersos en el avión, pero acá está... Delante mío está Choco. Al lado está Tao. Aquí conmigo está Phillip. Flapjack. Y los demás están... ¿Dónde está el tipo? Acá, acá. Ahí está el tipo. Y los demás están repartidos por todo lado, no sé. Pues atrás, a la urbana. ¿Dónde está el tipo? No sé. Ahí está el comentario fijado, gente. Síganlo, síganlo. Hasta el gran Julio. Uh, Julio tuvo que tomar otro viaje. Porque el tránsito para un boliviano por París no es... O sea, le dijeron que no, después que sí. Uh, todo un drama. Y al final le tuvimos que cambiar su vuelo para que vaya por Amsterdam. Entonces, él va a viajar en otro vuelo más tarde. Ahí está en la luz parcial. Sí, 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 no. Estoy parcial. ¿Por qué? No sé. Lo que estoy viendo, sé. La montaña rebusina. Baja paradero. Tranquilo, no me hagas. No, mentira, no hay avión, amigo. Pantalla verde, no. ¿Cómo crees que es el avión? Arriba el monopole, arriba. Debe ser entregado. S&T. ¿Cómo? S&T. Sí, va a sentir que... Es cierto que Julio está yendo por Mar. Añura. Ya pues, ahí cuando baja el carro, no se entiende. Enfoca a Choco, pero Choco está acá delante, pero no lo puedo enfocar bien. No, eso no va a pasar acá. Si en el tren se mete su lapo en pedo, ya lo mando. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿te acostó? No te preocupes. ¿Qué vas a voltear? Choco está a tu costado. Si necesitas abrigo, es algo que te muevas. Sí. Estoy haciendo stream de tu stream. Sí. Mire, Choco, dile a Tau que su guía de mí me lleva. ¿Cuánto fue el costo de viaje? No sabemos, amigos, porque eso se encarga a Valve. ¿Acaso? Bueno, sí sabemos, pero no te quieres ir. Sí, sí. ¿Cómo es que tienes internet en el avión? Ah, se puede ver la ventana. Todavía no despega, pe mano. Dale, pa' ver la ventana. ¿Cuánto es? En si hay doble ventana, porque si se rompe esta, la de afuera, la real. Estoy cansado, amigos, no. Estoy de boleto, he crasteado toda la noche ayer, desde ayer hasta hoy y no he dormido. Acá sí que voy a dormir, espero dormir. ¿Para transmitir las partidas de los playoffs? ¿Para transmitir las partidas de los playoffs? Sí. Pero eso es en los canales oficiales de Valve, en los canales oficiales del TI. Ya les he dicho que el evento principal está separado de la primera etapa, que es como un evento hecho un poco aparte por PGL y el main event propio de Valve. Dale, escuchen bien. Gracias. Esto destino final, todas, mano. Ya tengo unas facturas y los mates, simples, solo es de Argentina. Facturas son pasteles, ¿no? No sé, ah, mates. Va por las estrellas, Joel, ¿cómo estás? Creo que ya vamos a despegar, amigos. Ahí, tráfico. Sí, sí. No avanza el avión. ¿Puedo subir a vender mis frunas? Saludos, Garu. Estoy detrás tuyo con una gorra negra. Saludos, mentira. ¿Tienen ya en Lima? ¿Tainin ya está en Lima? No, los chicos todavía no sé qué día llegan, la verdad. ¿Cuándo llegan la gente de acá? ¿Quién? ¿La gente de acá? ¿A Singapur? No, la gente que viene acá a Lima. ¿Tratos, Tainin? ¿Mañana? No sé si yo. Debería ser estos días. Sí, seguro llegan entre mañana, pasado, más tarde. Igual que nosotros, más o menos. Un poquito antes. ¿Qué es la hora? Debería estar en Lima, San Diego. Estos comentarios. No, el evento empieza el 20. Nosotros llegamos 17 de allá y tenemos 18 y 19 para... Hay press day antes, antes del evento principal. Hay dos días de prueba que tenemos. Ah, press day. O sea, los equipos ya están ahí, ya han hecho día de prensa. Lo que hay es un día de media, que es donde producción va a hacer las entrevistas, va a grabar, va a hacer las entrevistas, todo eso. Y nosotros vamos a estar en el ensayo de... En la arena, pues, en el ensayo de nuestro set. Los españoles vienen a Singapur, sí, solo NECA. ¿Qué escala tomarán para llegar a Singapur? Por París. Está oscuro, amigos, porque ya va a despegar el otro. Ya, ellos van a ir. Debo ir a la calle. Castilla el vuelo, Dio. Tu gato dejaste comida? Claro, lo he dejado una bolsa entera, full atas. Es pantalla verde, no la dio, la verdad que sí. Es una pantalla, es un filtro de Tik-Tok. Ya, sí, está oscuro. Ya, está oscuro, está oscuro. Creo que el PSG no pasa de la fase de grupos, mano, Xiaobed está haciendo barba con los equipos así, está haciendo barba con Hokor y con Iji, está haciendo barba con Hokor y con Iji y de ahí le va a ganar P a los parados y ahí parcha, primero haces barba, ¿Gastarás el game de Viscos de hoy? Sí, mano, mira, ya casi estoy listo en el stream, ya estoy prendiendo ya. ¿Con quién más está yendo? Estamos viajando, Julio, Cutipo, Blue, Flapjack, Choco, Tao, Neca, y me falta un talento. Un talento, un caster. Somos ocho. Amperio, Choco, Flapjack, Blue, Julio, Cutipo, Tao, Neca. Tao, Neca, ocho, de entrevistadores y contenido. Está viajando Phillip y Abo y de ahí un crew de producción, ¿no? Los que están tras cámaras. ¿Cuánto tiempo? Bueno, 12 horas, amigo. Bueno, casi 12. Sí, amigo, castearemos desde la arena, desde el mismo estadio, por primera vez después de muchos años. La última vez que se invitó comentaristas on-site fue para el TI6, que me invitaron pero no pude viajar por Visa. 6, 7, 8, 9, 10. Han pasado cuatro años para que vuelvan a considerar talento en español. Muchos factores han tenido que ver, ¿no? El crecimiento lento pero progresivo de la escena, a pesar de que básicamente está enfocada en solo Perú, ¿no? Las oportunidades con las ligas, con el formato de PC, con las mayors, la relevancia del idioma, también que ha ido aumentando en viewership con el paso de los años. Y también mucho esfuerzo, pues, de toda la gente que estamos en estos años rajándonos la, ¿no? Y, pues, que ahora al menos intentamos a frutos como tal, ¿no? Porque es un mundo que te demanda mucho sacrificio, ¿no? Pero este tipo de cosas hacen que valga la pena, ¿no? Espero que no todos pueden decir que te levantas todos los días a vivir de lo que te gusta, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.